Hola gente, sean bienvenidos a Smartphone Tycoon Bueno, ¿de qué trata este juego en primer lugar? Bueno, se trata de hacer tu empresa de celulares ¿Cómo? No tengo idea Siempre que juego este juego no puedo Primero, el nombre de la empresa Mira, no soy muy original con los nombres, te voy a ser sincero Tendría que ser algo así como... Puedo ser un nombre que ya he usado antes Arapu Esta se logra, esta se logra Ahora sí, es tiempo de convertirme en la empresa La mejor empresa de celulares del mundo Si mal no recuerdo, tengo que contratar empleados Mira, voy a contratar algo barato sinceramente Porque no... estoy corto de dinero Este, 2000 dólares al mes Es el más barato El ranking, uno de 10 Vaya, nos va a ir súper bien Aprobado Voy a necesitar mínimo 4 A ver, uno barato, por favor Este es el otro más barato Ok, perfecto Al menos tiene un ranking de 4 El nombre de celular va a ser que tiene que tener un nombre original Tiene que tener un nombre súper original Como por ejemplo Arapu Galaxy Eñe Mira, voy a crear el peor celular posible Voy a tratar de venderlo de la mejor forma Un celular con bordes redondos Perfecto El color más feo posible Blanco, un celular blanco No hay peor color, literalmente El logotipo El mejor logotipo del universo Diseñado por Arapu California Ojo La gente siempre quiere pantalla HD ¿Por qué mejor no traer una de 480 por 800? Men ¿Para qué necesitáis mayor calidad? Literalmente Algo simple Así estoy vendiendo el celular, gente Volvamos a un tiempo simple Donde... Cuando podíamos tener la cámara aquí abajo Y el procesador más barato, por favor Sistema operativo Android Mira, puede que sea malo Al menos quiero que la batería dure harto Soy malo, pero no tan malo Y audífonos, por favor Sí, me gustan los celulares con audífonos A ver, ¿cuál es mi estrategia hoy día? Es un celular que cuesta 352 dólares hacer Pero lo voy a vender a 1305 Perfecto ¿Podrá ir a vender su celular? ¿Podrá volverse una empresa? Probablemente no Ok, mientras hacen el celular Mis queridísimos amigos ¿Por qué amigos? Son esclavos Digo, empleados Quiero ver el ranking de empresa Tengo que superar a Lemogo A Huawei A Samsung Y a Pole Aunque no lo crean Estas empresas son como demasiado básicas Yo estoy a otro nivel Estoy como superior a Pole Y creo que voy a hacer marketing Te voy a ser sincero Creo que voy a hacer marketing Voy a hacer marketing en la tele En anuncios de YouTube ¿Por qué no? Men, que se demoran en hacer el celular Y eso que tengo 3 empleados Oye, perdí 77 fans Oye, ¿no? Ah, tengo 191 fans Me sirve Esos 191 fans Son los únicos que van a comprar el celular Ok, mejoremos los fallos O sea, reparemos los fallos Gente, por favor Por favor Más rápido, más rápido ¿Cuánto smartphone tengo que crear? Voy a tratar de vender 100.000 copias En el primer lanzamiento Veamos que pasa Gente Oh, ya me veo como una de las empresas Más rentables del mundo ¿Por qué no hay soporte para tarjetas de memoria? Es que eso es del pasado, amigo Este es un nuevo tipo de celular Cámara de baja calidad Pero men Volvamos al pasado Una pérdida de dinero No, men El teléfono es demasiado grueso Ya, eso es puro quejarse Comprende el celular ¿Por qué se quejan tanto? Oye, igual estoy vendiendo harto A ver, ¿cuántas copias vendo? Esto es ridículo What the fuck Logré recuperar el dinero Que había perdido ¿Ok? ¿Por qué estoy vendiendo tanto? Es el peor celular del universo ¿What? Voy a crear un celular mejor Que el anterior, creo yo Arapul Galaxy Ñ Ñ Porque es como la versión 2 ¿Entienden? Oh, puedo ser Hice el smartphone más largo Me dijeron que estaba demasiado Guatón Lo va a hacer más guatón Entonces, perfecto Posición de botones de bloqueo Yo creo que Un buen celular debería tener El botón de bloqueo Acá abajo El botón del volumen Acá abajo también Tiene que tener un color Bien feo, men El blanco El logotipo obviamente Para decir que Oye, esto es un Arapul original Perfecto La cámara Mira, vamos a innovar Un poco con lo de la cámara Porque creo que Creo que la cámara Debería estar en una mejor Posición ergonómica Para el usuario Así que Esta es la nueva innovación De Arapul Y voy a mejorar un poco La cámara ¿Por qué no? Vamos a cambiar el Procesador Vamos a elegir un Qualcomm Y vamos a subir la RAM Ya, la idea es vender Es un celular horrible No importa No importa lo que pase Sigue siendo un celular horrible Y el headphone jack Ahí abajo Perfecto Va a ser igual de caro Que el anterior ¿O no? Igual podría dejarlo Algo barato Va a dejarlo Barato mil dólares Es barato para ser Un producto Arapul Porque los productos Arapul Están hechos con cariño Están hechos con amor Deberían valer millones de dólares Pero nosotros los dejamos A un precio bastante básico Va a ser el marketing Más agresivo de la historia De la humanidad Por todas partes Por todas partes Perfecto Y voy a contratar a alguien Para que sea más rápido Hacer celulares Voy a aumentar la altura Del smartphone No, quiero que sea El smartphone más alto Del universo Literalmente que Vaya que usar las dos manos Para sostener el pobre celular Más altura al smartphone Perfecto Ya estoy en nivel 5 Con lo de la altura Del smartphone Y gente Tenemos 500 suscriptores Vamos, vamos Vamos por la placa Del millón Listo Están reparando los fallos Y vamos a lanzar El celular De una vez por todas Y obviamente Voy a tratar de vender 100 mil copias Porque es lo que hay A ver Gasto 36 millones de dólares Voy a bajarle un poco Para no gastar todo el dinero 30 millones de dólares Perfecto Igual tengo miedo A que le vaya mal Le va a ir bien gente ¿Por qué? ¿Por qué digo que me va a ir mal? Le va a ir bien Aquí está la primera reseña De Apple Galaxy Eñe Eñe Una batería muy débil ¿De qué estoy hablando? Este teléfono inteligente No es apto para autofotos Cállese La calidad es muy mala Cállese Señora cállese Compre el celular Perfecto Vendamos todas las copias posibles A ver si recobro el dinero Voy a hacer más marketing Creo yo Para vender todos los celulares posibles Oye funcionó Está vendiendo más Ojo Voy a renovar la oficina Creo yo Let's go Ahora puedo contratar más gente A ver Y hacer más rápido La creación de celulares Gente voy a vender O sea voy a crear un celular por mes Voy a contratar los más baratos Que encuentren Perfecto Este señor de aquí Esta señora 260 dólares por mes Dale vamos Let's go Creemos un nuevo celular gente La Wea Edition Oh A ver Este está hecho para el mercado chileno Rojo como el que tiene La bandera de Chile La bandera de Chile Tiene algo rojo Así que Y la cámara obviamente Tiene que cambiar de lado Porque aquí no vamos Va a estar aquí a la izquierda Este celular es más caro Que he hecho hasta ahora Veamos si le va bien Voy a hacerlo lo más caro posible Literalmente Para recuperar el dinero de hacerlo Perfecto Trabajen Trabajen Personas poco remuneradas Creo que no voy a recuperar El dinero del Galaxy Eñe Eñe Igual está vendiendo hartas copias Pero no creo que recupere el dinero Ah si lo recupere Ah recupere el dinero Perfecto Ah no no lo recupere Oh shit Y obviamente voy a hacer Todo el presupuesto del mes En vender este celular ¿Cuántas copias puedo vender? Puedo hacer 43.000 copias Perfecto Voy a tratar de De hacer que este celular Venda harto Es literalmente la versión chilena De un celular Si no vende voy a sentirme Muy decepcionado Te voy a ser sincero No recomendaría comprarlo Ah ¿Cómo? No está mal Tiene su propio contra Mira esta Edward Edward sabe de calidad Mientras tanto voy a hacer Otro celular Este va a ser Arapu Humildad Va a ser largo Obviamente La característica especial De mi celular Color caca Perfecto El logotipo Va a estar aquí abajo Nice La cámara Mira la cámara Va a estar ahí también La pantalla va a tener La peor resolución posible La cámara también El procesador va a ser El peor posible Let's go Let's go Este va a vender un montón Literalmente cuesta 300 dólares Hacerlo Y lo voy a vender A 1200 dólares Esto voy a vender un montón Créanme Créanme Quizás si mejoro el marketing Más gente va a comprar Mis celulares A pesar de que sean horribles A ver voy a estudiar Todo lo que pueda Del marketing Perfecto El celular humildad El celular humildad está hecho Creo que no puedo vender tanto Porque me estoy quedando sin dinero Voy a tratar de vender 20.000 copias Ah le fui mejor de lo que pensé Un 3 Me parece Literalmente no puedo creer Que esté vendiendo Miren me acabo de dar cuenta Que el celular El celular no tiene parlante What Tengo que estudiar esto Aló Ok Arapu Edición Seria Más largo por favor Perfecto Voy a hacerlo más moderno Así como redondito Un color bueno La cámara que estaba acá Acá Innovación El celular más serio Que vaya a haber en esta empresa Literalmente No puedo creer Que la Arapu Haya vendido 17.000 copias O sea La Arapu Humilde Va a costar todo el presupuesto Del mes En vender este celular Créanme Le va a ir bien Le va a ir bien Va a tener un 8 promedio De nota Un 5 Es mejor de lo que pensé Que iba a estar Como pueden ver La empresa ha avanzado bastante Creo que ya me siento Bastante serio Como para crear Buenos productos Para el público Lo gracioso es que Todos están mal pagados Así como que todos Trabajan por una miseria De dinero Deberían estar felices Porque trabajan En esta empresa Oh no Estoy a punto de caer En bancarrota Tengo solo 8 millones Si este celular no vende El TR53 no vende Men voy a caer En bancarrota Ok acabo de hacer El celular más simple Del universo Es la cosa más barata Y la estoy vendiendo Como mil dólares Se llama RTRT Este celular va a vender Gente Este celular va a vender Las primeras opiniones Del RT Mira ni siquiera le puse Un nombre decente Ah un 4 Es mejor de lo que me han dado Antes Así que yo feliz Una vez me pusieron un 2 Creo que esto de hacer Celulares malo No está funcionando Porque pensé Que iba a poder venderlos Y no Son tan malos Que nadie los quiere Así que voy a tratar De hacer celulares buenos Por ejemplo Este El Ara 3 Espero que le vaya bien Tiene buena tecnología Si no tiene arriba De un 7 Me voy a pegar un tiro Literalmente Un 7 Por primera vez Tengo un 7 En este juego Gente Soy la persona más feliz Del mundo Es un celular bueno Este celular si que va a ser bueno Arapo 4G No 5G 6G Ah si puedo hacer el celular Super largo Pero yo creo que Mi celular final Va a ser la cosa más larga Del universo Créanme El logotipo aquí abajo Obviamente El Ara dirk Not Stone Hay brillante Que se ve harto El escáner de huellas digitales No sabían que mis celulares Tienen huellas digitales Por cierto Ahora lo saben Y pantalla AMOLED Obviamente Full HD Y voy a darle Un procesador Qualcomm Voy a venderlo a 1499 De más que vende Porque el celular está bonito Si no tiene arriba de un 8 Dejo de trabajar en Arapo Voy a tener el dinero Con el cual empecé esta empresa Por eso voy a renovar la oficina Tiene un sillón con almohada Gente Estamos a otro nivel Voy a tratar de vender Harto celular Sinceramente Quiero que venda bien Voy a hacer 20.000 copias Un 8 Un 8 Men Un 8 Por primera vez En mi vida Un 8 Estoy en las grandes ligas Por fin Solo por eso Les voy a darle lo que quieren Fan Edition Esta es para ustedes Para todos mis fans Allá afuera Justo menos Que hacer Que el anterior Hizo que tiene mejor tecnología What? No entiendo El otro celular está vendiendo Así que Con este Yo creo que va a vender igual Oh El Arapo 6G Está vendiendo mucho Ven Es que es increíble Estoy realmente sorprendido Ah Una nueva oficina Más gente A la cual esclavizar A ver El Arapo Fan Edition A ver A ver Un 6 What? No Que chanta No Voy a quedar en bancarrota Parece En serio Realmente pensé Que iba a vender más What the fuck Arapo Por fa Compren este celu Carita triste No Ven Tienen que comprar este celular Por favor Ahora si Este celular Por alguna razón Cuesta más hacerlo Así que yo creo Que va a vender más Este celular va a valer 1600 dólares Miren todas esas pelotitas Como se van para allá What the fuck Hagamos que funcione Voy a gastar todo el dinero En este celular Diosito Te rezo Por favor Uuu Nocho Bien Tiene algunos fallos Pero no deja de ser bueno No está mal Me llaman Parece que el clickbait De por favor Compre este celular Funcionó Arapo Muchas gracias Por comprar El anterior Celular 1740 dólares Este celular Vamos Démosle Somos Arapo Vendemos cosas de calidad A veces 30 mil copias vendidas Del Parapol Por favor Compren este celu Soy Steve Jobs De esta generación 40 mil copias What the fuck No puedo creer que ahora Me esté yendo bien Un 7 Uh El botón de bloqueo Es demasiado bajo Corren prisa Comprar ¿Por qué me dieron tan mal La calificación Si les gustó? No entiendo What bendito Los celulares Eso amerita Mejorar la oficina Perfecto Paredes de vidrio Men Nunca pensé Que iba a llegar tan lejos Bueno al menos Este celular le fue Le fue con un 7 Se lo recomiendo Decía uno Y yo feliz con eso Recién acabo de tener Altavoces estéreo Y yo estaba vendiendo Celulares con el peor audio Posible me parece Si esclavo Deme en sus pelotitas Deme todas sus pelotitas De colores Voy a crear el smartphone Más largo Este va a ser Arapu Chile Diction Va a ser el celular Más largo del mundo Perfecto Me sirve Me sirve ¿Cómo agarráis esto? No tiene ningún sentido Rojo por la bandera también Este va a ser el celular Más caro que he hecho 35 mil copias Es lo que quiero vender Podré No tengo idea Pero es lo que quiero ¿Quieres hacer una presentación Del smartphone? Arapu Chile Bueno Sean bienvenidos Arapu presenta Un smartphone Totalmente nuevo Que trastornará la industria De tecnologías móviles Arapu Chile Edition Una cámara bien hecha Bien bonita Oh resolución Full HD 2K Tiene un precio de Tiene un precio de Solo sube ¿Aló? ¿Cuándo para? Bueno esperemos Va a tomar tiempo Va a tomar tiempo Oh ¿Por qué está tan caro? What the fuck Arapu Chile Edition Yo lo compraría A ver Las primeras reseñas Un 8 Gran precio Para un teléfono inteligente ¿Olé? Muy bien Me quedé alucinado Opa De España ¿Cómo puedo crear un sistema operativo? Ah ¿Puedo yo vender después El sistema operativo A otra empresa? Men Perdí todo el dinero Por esperar a que se creara El sistema operativo Tenía que pagarle a los empleados Men Perdí todo No Tenía como 40 mil dólares ¿Cómo le voy a hacer? Necesito un préstamo o algo Porque si no voy a perderlo todo Solo puedo vender 200 copias Sheee Ah no Ahora está vendiendo un montón What the fuck ¿Aló? Pero yo hice 200 copias nomás ¿Por qué está vendiendo 10 mil copias? ¿Aló? No puedo creer que No No haya quedado un bancarrota En serio ¿Cómo estoy creando más copias De las que había hecho? No entiendo Bueno Este será mi último celular Será el Arapu Va a tener todo lo que me gusta De un celular Espero que no quede bancarrota Con este celular Sheee Tiene 3 cámaras Ojo Añadir a la serie ¿Puedo ponerlo en una serie antigua? A ver En la continuación de la Arapu 6G Oye nadie compró mi sistema operativo Ni siquiera yo podía usar el sistema operativo De lo malo que era quizá Bienvenidos a mi último La última presentación De mi último celular Literalmente el mismo que el anterior No va a transformar a la industria de los móviles Pero está bonito ¿Por qué es tan largo? Tiene 32 GB de RAM Men Deberían ser felices con eso Tiene buena cámara Tiene buena resolución Men Está súper bien Casi llega a 2000 Ah pero tiene de todo Lo vale Un 7 No recomendaría What? Gasté 7 millones de dólares En el marketing Veamos si esto sirve No Arapu se hizo bancarrota No 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 debía haber hecho marketing Me fue mejor que muchas veces Que veces anteriores Y con eso soy feliz No me sentí mal Ok gente Muchas gracias por ver este video Se les agradece a todos los que pasaron Muchas gracias Síganme en mis redes Suscríbanse Yo me voy Me voy triste Chau 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 Chau